El Oscar que viene aquí atrasito de mí, aquí es donde veníamos detectando y dice que sacó una de ocho reales, macuca. ¡Ah, no manches! Macucototota. Y justamente le estaba diciendo a Oscar que aquí saqué yo dos de un real, aquí cerquita. Vean qué macuquísima, amigos. Hace de la suya. Ya me voy, güey, de ranchito, ya. Felicidades, amigo. No, es que macucuta. ¿Al cien? ¿Al cien? Vamos a seguirle dando, amigos, pero ya, ya nos superrayamos, ¿eh? Ya, ya salió. Mira, amigos, escuchen este tomo. Creo que es macuca, según es macuca, vamos a ver. Ah, no, es una bala. Estas balas suenan como macucas. Ni hablar. ¿Escuchen este tono, amigos? ¿Escuchen? 21, 22. No suena tan por encima, pero tampoco suena tan por abajo. Vamos a ver. Ahora, aquí anda. Suena como macujita, ¿eh? ¿Qué es esto? Es una medalla, amigos. Es una medalla, miren. ¿Ya la vieron? Oye, está bien bonita, amigos. Y muy ancha, ¿eh? Está muy, muy ancha. Por lo regular, las medallas aquí no salen tan anchas. Esta está muy, muy gruesa. Miren. Miren el grosor de esta pieza. Está bien ancha, amigos. Por eso sonaba duro. Por lo regular, estas medallas son... Está bien pesada, aparte, ¿eh? Por lo regular, estas medallas son más, más livianitas. Y esta no. Esta está muy pesada, amigos. No sé si sea de bronce, tal vez. Tal vez es de bronce porque pesa bastante, ¿eh? Pesa muchísimo. Pero miren qué bonita. Vean el contorno de esto. Tiene ahí la cara de Cristo, ¿no? Muy, muy padre, amigos. Muy, muy padre. Vean. Qué bonita medalla. Y está bien ancha, amigos. Es muy, muy ancha y muy pesada. Perfecto. Alchen. ¿Escuchan esto, amigos? 18, 19. Y suena por encimita, ¿eh? Veamos. Un botón. Ah, no, Juan, botón, amigos. Wow, ¿qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Miren qué bonito, amigos. A lo mejor trae una imagen esto. Miren. Creo que trae una virgen. Ah, trae una virgen, amigos. Miren qué bonito. Trae una virgen aquí adentro. Ya la vieron. De este lado no trae nada. No se alcanza a ver nada. Pero de este lado trae una virgen. Es como una pieza como de cobre. Y trae como un holograma de una virgen. No, no es un holograma, una imagen, pues. Pero ahí por dentro. Sí es muy antiguo, amigos. Porque todo lo que hemos sacado por aquí, mi hermano y yo, es muy antiguo. Ahorita que esté ya ahí en la casa en donde vamos a quedarnos. Voy a limpiarlo para que lo vean. Pero esto es como cristal, amigos. Como piedra. Esto de aquí. Muy bonita pieza, eh. Muy, muy bonita. Vean. Vean nada más cómo se ve. Vean qué bonita pieza. Perfecto. Muy bonita, amigos. Al cien. Hijo de su madre. Esta sí está chingona, ¿no? Aquí salieron las que no salieron todo el día. Vamos a partirla en pedacitos. Sí, es ocho. Yo digo que son cuatro. La neta yo digo que son cuatro. Pero habría que pesarla. Pero estoy casi seguro que son cuatro. Porque la de dos es la mitad. Y la de ocho es más gruesa. Pues yo la de ocho la vivo. No, la de ocho es bien gruesota. Y la siento. Sí, yo también siento que es como de cuatro. Yo digo que es de cuatro. Pero si es de cuatro es mejor, carnal. Sí, es mejor. Más cotizada. Sí. Como ven, don Héctor, que así salen, ¿o no? Sí, a huevo. No, pues rayado. Vienes que la felicidad es nuevamente. Qué chido. ¿Y esa ni batalló con esa? No. Después de un día de grandes emociones ya venimos al lugar donde nos vamos a quedar. Nada más que se ve a un lugar de mala muerte. A ver dónde nos metió Foster Detector, ¿eh? Ya traigo aquí. La banda vienen bien espantados. Ni se vende el susto. ¡Ah, joder, chingado! ¿Qué pasó? Se metas aquí. Ok. Por favor. Va, sí, amigo. Perfecto. Perfecto. Déjenme estacionar la rampa. Y después de este día, miren nada más lo que me voy a cenar. Perfecto, amigos. Una chulada, ¿eh? Provechito a todos. Al chile. Y bueno, amigos del YouTube, hemos terminado esta prospección. Estamos viendo videos del Vlad, miren. Aquí es donde nos venimos a quedar. Es una casa muy bonita. Bien a gusto. Ya están echando ahí taco los muchachos. Foster Detector está ahí, mirenlo. Allí está escondido el buen Foster Detector. En el celular, en el celular, el chamaco. Y pues nada, amigos. Este... Pues fue un día muy provechoso, realmente. No esperaba yo que salieran estas piezas. Ay, les decía. No esperaba yo que saliera esta moneda, amigos. El Oscar está casi seguro que es de ocho reales. Yo, pues, tengo mis dudas, amigos. Porque la veo un poquillo delgada. Para ser de ocho reales. O sea, a él le convendría más que fuera de cuatro reales. Porque son más escasas. Las monedas de cuatro reales, las macuquinas de cuatro reales, son más escasas que las de ocho. Son las macuquinas más... Pues más escasas son las que menos se hicieron, las de cuatro reales. Pero como quiera, vean nada más el monedón. O sea, comparen el tamaño de la de medio real. Con la de cuatro reales. Le doy una limpiada. Observe nada más la diferencia. Medio real con cuatro o ocho reales. O sea, es una diferencia abismal. La medallita que encontré con la virgen ahí como incrustada, como un holograma o la imagen de la virgen. No alcanzo a ver si es una virgen muy antigua. Pero... Pues es una pieza muy bonita, amigos. Se ve el cristal, miren. Alcanza a brillar el cristal, miren, en el que está. Es una pieza muy, muy bonita. La medalla... La medalla también es algo especial porque es una medalla muy pesada. Yo la mayoría de medalla, ya es que he sacado de este tamaño. Son más livianas. Son más livianas, pero esta está muy pesada y está muy, muy detallada. Vean nada más el detalle, el relieve de este cristo. Está muy bonito. Es una pieza muy bonita. Y pues mi macujina de medio real, amigos. Es una pieza, pues, bonita. Miren nada más. Bien cuidadita al cien. De Felipe V, me parece. Y pues nada, amigos. Eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado el video. El día de mañana tenemos nueva prospección. Voy a estarle subiendo, como pueden darse cuenta, pues, videos de macuquinas que son sus favoritos. Gracias a todos por el apoyo. ¡Felicidades, Oscar, por esa moneda! Anda bien contento, mi carnal. Ya se dio su bañito. Ya anda bien cari... cari... contento. ¡Foster Detector! ¡Foster Detector se está bañando! ¡Despídete! ¿Eh? ¡Despídete de la banda! Amigos del YouTube. Y el buen don Héctor. Al cien. ¿Algo que decir, don Héctor? Mañana nos toca a nosotros. Mañana nos toca a nosotros. ¡Eso! ¡Amigos del YouTube! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Estamos en el segundo día de prospección. El buen Foster Detector. El rey. Sí, sí, sí. ¡Ay, qué guapo, muchacho! ¿Cómo estás, amigo? Bien. Muy bien, qué bueno. Me da mucho gusto. Gracias. Andamos en la zona macuquera. Venimos a una zona donde... Yo veo difícil que salgan macucas aquí, pero la suerte de cada quien... La suerte de la fea, la bonita, la desea. Vamos a pegarle a esa zona de ahí, amigos. Pues miren, toda esa zona que ven ahí, yo alguna vez saqué macucas. Entonces vamos a intentar lograr el cometido. Viene Oscar Detector, el rey de las fichas, y Héctor, don Héctor Detector, el monarca de las fichas. Mi nombre es Pirata Godhunter. Esta es una aventura nueva. Deseo no suerte. Y al cien. Aquí está mi primer moneda, amigos. Es un centavito, miren. Centavito, dice Estados Unidos Mexicanos. 1933. Salió la primerita aquí, miren. Pues ya, miren, ya salió la primer moneda. Llevamos contándole como unos... Una hora más o menos. Yo creo que vamos a tener que cambiar de lugar, amigos. Pero mientras, ya salió la primera monedita. Las mentadas monogramas. Muy bien. Bien, amigos. En esta zona de aquí, está este árbol. Que es muy antiguo, muy, muy antiguo. Vean nada más el grosor del árbol. Para que vean mi mano. Vean mi mano. Más o menos para que se den una idea. Y vean lo grande que está este árbol. Lo que nos comenta el dueño del ranchito este. Donde está la construcción. Es que en esta zona que está aquí. Aquí a faldas de este árbol. En esta parte de aquí. Encontraron unas monedas de oro. Toda esta parte de aquí estaba tapizada de monedas de oro. En esta parte de aquí. Se dieron cuenta. Porque cortaron esta otra parte. Todo esto dice que estaba lleno de ramas. Que salían de esta rama. Bueno, de este tronco. Salían ramas para acá. Y tapaban todo. Que solamente podías meter la mano como por abajo. Así. Es que cuando cortaron esta. Porque se había caído. Que aquí fue donde vinieron a encontrar monedas de oro. Ocultas ahí. Que estaban así. Y casi a flor de tierra. Imagínense. Y es muy común, amigos. Es muy común. Que a orillas de árboles viejos. Ocultaran cosas. De repente ocultaban cosas de menos valor. Entonces la gente de aquí tenía dinero. Era gente que. Que pues tenía la. O sea. Pues tenía el dinero pues. Entonces. Si se dan cuenta. Hasta aquí abajo hay piedras. Miren. Hay piedras incrustadas en el árbol. En esta parte de aquí. Yo ya le pasé el detector aquí. Y no suena. Tal vez con un detector de profundidad. Porque el árbol está muy, muy hueco. Como quiera. Pues son nada más de las historias de tesoro que nos contaron el día de hoy. Que me gusta. De repente ahí comentarles. Allí está, amigos. Al 100. Pero sigamos. Dicen que aquí en esta parte de aquí. Se les. Se encontraron el dinero, amigos. Entonces ahorita se me ocurrió. Y meterle el pinpointer. A ver si son en algún lado. Este detecta los metales así. Como muchos ya saben. Agarra el metal y luego lo llevo. Pero no. No me alcanzo a. Agarra el metal y luego lo llevo. Vamos a alcanzar a ver, amigos. Pero ¿saben qué? No creo que se sabe. Pues es como un fierro. Cuando es una moneda. Era más fácil, más rápido. Y aquí no suena. Y tampoco. Es donde yo pensaba que iba a sonar. No. Pero vamos a seguirle dando por esta zona, amigos. Esto es buen lugar. Aquí tenemos a Foster Detector. Traigo los dulces. Ah, ¿traes tus dulces ahí? Sí. Está bonita. Ah, no. Sí está bonita. Sí. Sí, señor. Miren. Aquí las monedas. Aquí las macucas salen así, amigos. Hemos sacado muchas macucas fechadas en esta zona. No la enfoca. No. No enfoca. A ver, chequenla bien. Ahí estamos. Miren qué bonita. Miren qué bonita macucina. Más o menos el mismo sello que yo saqué la de ayer. Pero esta está como más grande, más planita. Muy bonita, eh. Ahora también en los grandes tornudes. Tornudes que aquí hace frío, amigos. Sí, sí, sí. Hace un buen de frío donde andamos. A pesar de que hay sol, está... Hace frío. Pero muy bonita, eh. Felicidades, amigo. Gracias. Miren, estas como que... Yo he visto muchas macucas que... ¡Muccas! Muchas macucas que... Que como que las raspaban de la orilla. Tienen como rayitas, como si fuera un tipo cóspel. Y lo que una vez alguien me comentó, no recuerdo quién, es que las raspaban y hacían como polvito y eso... Y eso lo fundía. ¿A poco sí? Ajá. Todas las macucas tienen como rayitas, entonces hacían como polvito y lo fundían. Interesante. Gracias. Información, ¿no? Buen nombre. Gracias a usted por sacarme. ¿Cuánto tenía que nos sacarle una macucada? Ya tenía rato, carnal. Sí, qué bueno. Ya hiciste las paces. Sí, ya hice las paces. Al cien. Ok. Héctor ya sacó... Don Héctor ya sacó su... Su medallita, amigos. Muy bonita. Es colonial esta. Sí es... Pues yo recalculro como de 1.600 por la forma. Entonces igual aquí pegándole tantito con calma igual le sale algo más. Si salió ahí la medalla sale más, don Héctor. Sí. Pero no, broma. La onda es no desesperarse. No, no. ¿Está buena? ¿Está bonita? Sí. Está de miedo, don Héctor. El rey de las fichas. Sí. Miren, amigos, aquí en la zona que andamos detectando. Está bueno, aquí acabo de encontrar este. Es un pedazo de anillo. Miren. Pedacito de anillo. Este por el mismo... Pues por el mismo trabajo de la tierra y todo, amigos, pues se rompió. Pero es un pedacito de anillo, miren. Me apaga el pinpoint. Y pues sí, la zona en la que estamos es totalmente colonial por la... Colonial yo me refiero a épocas de la conquista, amigos, hijos. Épocas de... Pues de la colonia, ¿no? Ya de cuando los españoles se sentaron aquí y empezaron a inculcar sus creencias con los nativos de aquí. Entonces, yo me refiero a eso cuando digo que es colonial. Épocas de anillo. Miren. Tiene ahí una florecita y hay unos adornos medio raros. Entonces, eso quiere decir que la zona está buena. Como quiero, vamos a seguirle pegando. Es muy buena señal. ¿Va? Vamos a pegar, amigos. Miren, amigos, aquí tengo un buen tono. Es un 21-21. Déjenme ver si lo puedo sacar así con la pura mano. Déjenme ver. No, 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 parece. Se me hace que sí voy a tener que sacar el pinpoint. Aquí está, miren. Aquí está, amigos. Miren. Miren esto. Puede ser una columnaria. No, no. Es un carolus de un ferdin, amigos. A fuerza. Ya la armamos. Carolus de gratia. De gratia quiere decir por la gracia de Dios. De Dios. Gracia, gracia, gracia. Gracia de Dios. Ahí está, miren. Ahí se ve el busto. 1877. Una chulada, amigos. Ya salió la primera moneda de plata. Qué bueno. Qué bueno, amigos. Ya empezamos con la suerte de un pirata. Así. A ver esto, amigos. Escuchan esto. ¿Cómo? Vamos a ver. Déjenme ver qué es. Por el tono es algo de... No puede ser. No puede ser. No puede ser. Una Josefa. Ni hablar, amigos. Una Josefita. Y sí sonaba como Macuquita. ¿Qué? Josefa. ¿Escuchan esto, amigos? ¿Qué opinan? Yo digo que puedes, eh. Yo digo. Yo digo, eh. No estoy 100% seguro. Estoy un... 70% seguro. 50, 50% seguro. 40, 40%. Ya no estoy tan seguro porque ya no suena. Suena como un clavito. Un clavito. Como el que Pablito clavó. El clavito. Espérame, eh. Déjenme ver. Como el clavito que Pablo... Clavito. Clavito. Clavó un clavito. Algo así. Sí. No sé si es suena, amigos. Ya vieron como se suena así como raro. Es porque es fiero. Es porque es fiero. Pero vamos a darles unos... Tomas palazos. Y nos vamos a desengañar. Es fiero, amigos. Es fiero. Es fiero. Es fiero. Escuchan esto, amigos. Son las 19. 18. Puede ser una laminita. O puede ser... Ah, también puede ser una bala de mosquete. Aquí está, miren. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. A fuerza. Un clavito. Gracias. Gracias. Clavito. Este lugar, amigos, es una premonición de Foster Detector. Que viene diciéndome... ¿Desde hace cuánto, Foster Detector? Como desde hace más de un año. Hace más de un año me dijo, pirata, acabo de encontrar el lugar donde vamos a encontrar las macuquinas de nuestros sueños. De oro. De oro. ¿De oro? ¿De oro? No, no sé. Entonces, pues andamos en el camino, amigos. Vamos a buscar esa zona. Ya andamos por aquí. La zona está muy bonita. Ahorita les voy a enseñar algunos fragmentos del lugar de donde andamos. Y pequeños fragmentos, amigos. Porque luego... No, no. ¿Ustedes? ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Pero bueno. Les voy a mostrar un poco del lugar donde ando. Y pues es todo. ¿Algo que agregar Oscar Detector? Estoy en mis tierras. Está en sus tierras, Oscar Detector. ¿Algo que agregar, señor Héctor Detector? Yo también estoy en mis tierras. ¿Algo que agregar? Lejos de casa. Lejos de casa. Lejos de casa, amigos. ¡Ah, sí! Vamos a ver qué sale.